Este niño que acababa de enterrar a su madre, en su momento de duelo y desesperación, grita por ella pidiendo que no lo abandonara, pues tenía hambre. Lo que sucedió inmediatamente después lo dejó incrédulo. La tarde era increíble, con rayos de sol dorados que llenaban el parque, dando al ambiente una sensación mágica. Era una semana antes de Navidad, y el lugar estaba adornado con coronas y lucecitas que esperaban el anochecer para iluminar el paisaje. Lidia, una madre cariñosa, corría con su hijito Nick por el parque. La alegría estaba estampada en sus caras. Ella gritaba con una sonrisa en la cara. Te voy a atrapar, muchachote, te voy a atrapar. Los dos se envolvían en un juego, pilla-pilla, con el chiquito corriendo de un lado para otro, con risas que resonaban en el aire navideño. No me atrapas, mamá. El niño se movía ágil y lleno de energía, una imagen de pura felicidad. En cierto momento, la mujer se detuvo. Jadeando, se sentó. Apenas observándolo con ternura, ella sentía su corazón rebosar de amor por el niño que corría en su dirección. No, mamá, vamos. Levántate. Nick la tiraba queriendo jugar más. Aquella atmósfera navideña parecía haber dado una dimensión aún más mágica al momento. Entonces, Lidia recuperó el aliento y continuó. Pasaron horas y, después de jugar exhaustivamente, madre e hijo decidieron hacer un picnic mientras disfrutaban de la puesta de sol. Era una tradición que mantenían. Sin embargo, en aquel día especial, el atardecer asumió un carácter único. Los colores cálidos del sol despidiéndose junto con las luces intermitentes que comenzaban a encenderse y los adornos esparcidos por el parque, todo contribuía a crear un escenario de cuento de hadas. ¿No es hermoso, mi amor? La Navidad es realmente increíble, ¿no? Comentó la mujer. El niño, con un pedazo de pastel en la boca, estuvo de acuerdo y suspiró. Aquel día estaba siendo perfecto. A medida que se acercaba la noche, grupos de coro comenzaron a llegar al parque, así como artistas callejeros que preparaban presentaciones encantadoras. Las personas se reunían alrededor, encantadas con las canciones navideñas y las actuaciones que celebraban la época. Lidia y Nick también se unieron a la multitud, disfrutando de la atmósfera festiva. Pero el increíble día de esa madre y su hijo estaba a punto de terminar en cuestión de segundos. La alegría de aquel día fue interrumpida cuando el niño, con sus ojos brillantes, vio a un hombre vestido de Santa Claus. Con un entusiasmo incontenible, gritó. Mira, mira, mamá, Santa Claus, vamos. En un instante, el niño soltó la mano de su madre y disparó en dirección al hombre de barba blanca, sin importarle lo que quedaba atrás. Nick, no. Lidia entró en desesperación al ver a su pequeño huyendo por la multitud. Ella corrió detrás del niño, pidiendo a las personas que se alejaran mientras se debatía con la agonía que crecía en su pecho. Y, además de la tensión, el hombre vestido de Santa Claus cruzó la calle, seguido inmediatamente por el niño. El corazón de aquella madre casi salió por la boca cuando vio la peor pesadilla de su vida. Un coche en alta velocidad avanzando hacia su hijo. ¡Oh, no, no, no! En un instinto maternal, Lidia soltó en el suelo todo lo que llevaba. Corrió como si no hubiera nada en el mundo que la impidiera. Y, con una fuerza que solo una madre puede encontrar en momentos críticos, empujó a Nick lejos del peligro inminente. Y entonces, la tragedia sucedió. Algo trágico que transformaría completamente la vida de aquel niño. Su madre fue golpeada por el coche y brutalmente lanzada por el aire, cayendo y quedando inconsciente. Algunos días pasaron desde aquel día en el parque y, después del terrible accidente que dejó a Lidia en coma, la vida del pequeño Nick cambió drásticamente. Ella estaba inconsciente hace unos tres largos y angustiosos días. Su estado de salud se estaba deteriorando a cada momento. Los médicos, incluso con sus esfuerzos incansables, no podían proporcionar ninguna esperanza real de que la mujer despertara. Ella sufrió heridas terribles, incluyendo daños irreversibles en el cerebro, y la oscuridad de la incertidumbre se cernía sobre el pobre chico. Nick se negó a alejarse de su madre. Con solo cinco años, él no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que ella estaba en peligro. No me iré de aquí hasta que mi mamá esté mejor. Sé que va a mejorar. Constantemente decía a las enfermeras, con los ojitos llorosos, cuando intentaban alejar al niño de ella. Se negó a comer y dormir, decidido a permanecer al lado de Lidia, esperando que ella despertara y volviera a sonreírle. Lo peor de todo era que la chica era madre soltera y no tenía parientes cercanos ni amigos que pudieran cuidar de Nick mientras ella luchaba por su vida. El hospital intentó en vano localizar a alguien de la familia o cualquiera que pudiera quedarse con el niño, pero la información era escasa, y él también era demasiado pequeño para proporcionar detalles significativos sobre su origen. El dolor del niño era notable. Sentado al borde de la camilla del hospital de su madre, el niño sostenía su mano con fuerza, y lágrimas llenaban sus ojos. Él suplicaba una y otra vez. «¡Mamá, por favor, despierta! ¡No me dejes solo!» La sensación de abandono era insoportable para él. No podía entender por qué su madre no le contestaba. Por la noche, la habitación se convertía en una prisión de pesadillas. Los pasillos oscuros, las sombras en las paredes y los ruidos susurrantes se transformaban en monstruos aterradores. El niño gritaba por Lidia, aterrado, pero el único sonido era el eco vacío de la habitación y de los aparatos que aún la mantenían viva. «Tengo miedo, mamá», lloraba el pobrecito. Las enfermeras intentaban consolarlo, pero nada podía reemplazar la comodidad de la presencia de la mujer que él tanto amaba. Sin embargo, lo peor estaba aún por venir y, aquella noche, mientras el hijo sostenía la mano fría de su madre, una noticia inimaginable le fue dada por los médicos. Lidia se había ido. «No, es mentira, ¡no!» El pobrecito estaba inconsolable. Ella se fue silenciosamente y el niño no podía comprender completamente el significado de la palabra «muerte». La sensación de desamparo creció aún más, dejando a Nick completamente solo en el mundo. Su madre, su única familia, le fue arrebatada de una forma tan cruel. En aquel trágico momento, el niño gritaba y lloraba descontroladamente. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba a los médicos desconectando los aparatos que mantenían a Lidia viva. Él tenía los ojos fijos en ella, como si esperara un milagro, pero infelizmente, sus ojos permanecieron cerrados y su pecho no se movía más. «No, no, no, mamá, por favor, no me dejes, mamá». Nick gritaba, como si repetir esas palabras pudiera traer de vuelta a su madre. El llanto del niño era un eco de la tristeza que invadió todo el hospital. El equipo intentaba consolarlo. «Tranquilo, querido, todo estará bien. Su madre ahora está en el cielo. Se convirtió en una estrellita». Decían, usando las palabras suaves y reconfortantes que los adultos usan para explicar la muerte a un niño. Pero para él nada de esto tenía sentido. No podía comprender por qué la mujer lo había dejado. El dolor era insoportable y el vacío en su corazón era abrumador. A los cinco años, tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de la orfandad, y el futuro parecía aterrador y sombrío. «Ella, ella me dejó». Él sollozaba mientras una enfermera lo abrazaba y confortaba. Sin embargo, su sufrimiento aún no había terminado. Pobrecito. Como no habían encontrado a los parientes de Nick, y él era incapaz de proporcionar información sobre su padre o abuelos, él sería enviado a un orfanato. Este era el destino que le esperaba, en un lugar lleno de niños que compartían su tristeza y soledad, ese día que los trabajadores sociales vinieron a buscarlo para llevarlo al orfanato, fue una de las experiencias más dolorosas para el pequeño. Él estaba sentado en la recepción del hospital, sosteniendo sus cositas con la cabeza baja. Un retrato de la tristeza y la pérdida. No dijo ni una palabra. «Hola, cariño. Todo va a estar bien, ¿sí? El lugar al que vas tiene muchos niños, y es un lugar muy bonito. Estoy segura de que tu madre estaría feliz con lo que estamos haciendo por ti. Y no te preocupes. Ella está en un lugar mejor ahora». La trabajadora social habló, como sin saber qué hacer para dejar la situación mejor. Nick no respondió. Tomó sus pocas cosas y siguió a la asistente a su nuevo hogar. El orfanato estaba decorado con brillantes lucecitas de Navidad y un árbol rodeado de un montón de regalos. La chica trató de hacer sonreír al niño. «Uno de estos regalos es para ti, querido. Puedes abrirlo en dos días, el día de Navidad, ¿de acuerdo?» Sin embargo, para el niño, aquellos regalos y las lucecitas festivas eran solo un recuerdo doloroso de que su madre nunca más estaría presente para compartir aquella fecha con él. Entró en su habitación del orfanato y se acostó llorando, sintiéndose solo y perdido. Esa noche fue la peor de su joven vida y el futuro parecía alarmantemente incierto. Pero, por supuesto, como todo estaba mal, aún podía ponerse mucho peor. Pues, en el día del entierro, que coincidió con la noche buena, Nick enfrentó una de las mayores contradicciones de su vida. La Navidad siempre fue su fecha favorita, incluso con la sencillez con la que su madre, Lidia, celebraba la noche. Ella hacía una pequeña cena, preparaba un regalo humilde para el niño, y los dos pasaban la noche cantando canciones alegres, creando recuerdos tiernos. Pero ese año, la Navidad se transformó en una tragedia emocional irreparable. «Te has ido, ¿verdad, mamá?» El niño pensaba, quieto, reflejando que, cada vez que viera un Santa Claus o un árbol de Navidad, se acordaría del peor día de su vida. En el cementerio, el pequeño miraba el ataúd de la mujer mientras era bajado en la tumba. Era difícil creer que aquello estaba realmente sucediendo. En su mente, recuerdos alegres invadieron su pensamiento. Se veía a sí mismo y a su madre corriendo en el parque, su sonrisa cada mañana mientras preparaba el desayuno, los momentos en que ella le contaba historias, y cuando dormían juntos en la misma cama para protegerse del miedo que tenía de los truenos allá afuera. Lágrimas corrían de los ojos del niño, y el ataúd bajando lentamente parecía una sentencia final para todas las alegrías que compartía con Lidia. Era como si todo lo que vivieran se hubiera ido con ella allí. La nostalgia hizo doler su pecho. Todo aquello era nuevo y aterrador para el pobrecito. Él nunca tuvo que enfrentar el mundo solo, y la realidad pesaba sobre sus hombros frágiles. Él tenía pensamientos confusos, preguntándose por qué su madre lo había dejado, y sintiendo el miedo de un futuro sin ella. Era una mezcla de emociones contradictorias. La tristeza profunda por la pérdida de la madre, y el conflicto con la fecha festiva de la Navidad, que ahora estaba totalmente ligada a ese desastre. Lo que debería ser un momento mágico, se ha convertido en el día más horrible de su vida. Todo esto pasaba por la mente del niño mientras el ataúd se deslizaba hacia el fondo de la tumba. Sin embargo, cuando la lápida fue cerrada, Nick se dio cuenta de que ya no había forma de evitar la realidad. La soledad estaba solo, sin la madre que tanto lo amaba y lo cuidaba. Todos los presentes se alejaron, y dejaron al pequeño allí por un momento, para despedirse. La soledad lo envolvía en aquel cementerio silencioso. ¿De verdad te fuiste? El pequeño permaneció parado, mirando la tumba de su madre, y por un momento, su mente quedó en blanco. No podía pensar en nada más que el hecho de que ahora oficialmente no tenía a nadie más. Y fue en ese instante de mayor desesperación que Nick corrió hasta la tumba de Lidia y se arrodilló, comenzando a llorar y gritar. Mamá, mamá, por favor, no me dejes. Los agentes sociales que estaban siguiendo la situación un poco más alejados atrás, esperando respetuosamente el momento de duelo del niño, quedaron emocionados. Era una escena de apretar el pecho, ver a un niño de cinco años, rogar para que su única persona en el mundo no lo abandonara. Nick continuó gritando y llorando, clamando por el regreso de su madre. Parte de él parecía no querer aceptar que ella realmente se había ido. El niño estaba en un estado terrible desde el accidente. Tanto su emocional como su físico se estaban deteriorando. No había comido ni dormido bien en días. No había comido la comida del hospital, ni había pegado un ojo durante el tiempo que estuvo con su madre allí. El cansancio, el agotamiento y todo su dolor emocional cayeron sobre él en aquel instante. Era demasiado para un niño. Él derramó todos sus deseos más profundos, recordando los momentos especiales con su madre y compartiendo su sufrimiento. Por favor, mamá, vuelve a mí. Ven a hacerme panqueques, como solías hacer. Teníamos que hacer nuestra cena de Navidad hoy. Hoy iba a ser un día especial. ¿Por qué decidiste irte ahora? ¿Por qué me dejas solo? Los trabajadores sociales tenían lágrimas en los ojos al presenciar el dolor profundo del niño. El niño, decidieron no interferir. Por favor, mamá, vuelve a mí. Por favor. Yo... Yo tengo miedo. Tengo sueño. Tengo miedo de dormir sin ti. Dijo con lágrimas corriendo de los ojos descontroladamente. Nick estaba completamente devastado. ¡Vuelve, mamá! Yo... Yo tengo hambre. En ese momento, algo casi increíble sucedió. El niño, arrodillado en la tumba de Lidia, sintió una mano suave en su hombro. Cuando se dio la vuelta para ver quién era, sus ojos se abrieron de sorpresa. Había una mujer que era el vivo retrato de su madre. Con voz temblorosa, preguntó... ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? La alegría y la confusión lo dominaban, y el pequeño se levantó de repente, agarrándose a las piernas de la mujer. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo pudo salir del ataúd que terminó de ser enterrado? Los trabajadores sociales se acercaron para aclarar lo que estaba sucediendo. Con ternura, la chica que había llevado a Nick al orfanato dijo... Nick, cariño, esta es Shirley, la hermana gemela de tu madre. El niño se alejó de Shirley y la miró con asombro. La mujer se agachó para estar a la altura del niño y sostuvo sus hombros con compasión, diciendo... Quédate tranquilo, mi amor. Sé que llegué tarde, pero ahora tendremos mucho tiempo para hablar y conocernos, ¿de acuerdo? El niño estaba confundido, pero entonces Shirley explicó brevemente la historia de su familia. Ella y Lydia eran gemelas, pero habían peleado cuando la chica comenzó a salir con el padre de Nick, el hombre que Shirley consideraba un canalla. La gemela mayor intentó alertar a la hermana sobre el carácter del novio, pero Lydia no la escuchó. Las dos tuvieron una pelea cuando la chica quedó embarazada, y desde entonces no hablaron. Shirley intentó varias veces retomar el contacto, incluso para avisar que sus padres habían fallecido. Pero la hermana había cambiado de teléfono, y ellas perdieron el contacto. Ahora, con la muerte de su gemela, los trabajadores sociales lograron, con mucha dificultad, localizar a la tía del niño, que estaba allí para llevar a su sobrino y acogerlo en su vida. ¡Vamos a casa, mi querido! Dijo la mujer, llevándose al niño. Después del emocionante encuentro con su tía y la partida de su madre, Nick enfrentó desafíos en su viaje de aceptación y adaptación. Al principio, fue muy difícil para el niño acostumbrarse a la presencia de alguien que era idéntico a Lydia, pero que no era exactamente ella. Anhelaba la voz, el tacto y el cariño de la madre, pero la mujer estaba determinada a ayudarlo a superar esa pérdida. Shirley se convirtió en una tía cariñosa, siempre hablando bien de su hermana, y manteniendo viva la memoria de su querida Lydia en la vida de Nick. Con los meses, el niño comenzó a comprender que, aunque ya no tenía a su madre, su tía podría ser una figura materna para él. Ella lo ayudó a recuperar su alegría y a encontrar una nueva familia, ofreciéndole un hogar estable, amor y apoyo. En la nueva ciudad donde ahora el niño vivía con ella, tuvo una gran vida. Shirley era una exitosa ingeniera civil, que proporcionó mucho confort y seguridad a su sobrino. Hizo nuevas amistades en la escuela, conoció a algunos parientes más y creció feliz, rodeado de personas que lo amaban y cuidaban de él. Un año después, aunque la Navidad era una época que inevitablemente le recordaría la tragedia que le había ocurrido a su madre, la tía insistió en hacer que la fecha fuera especial y significativa para el niño. Y fue así todos los años. Cada Navidad preparaban una gran cena, conmemoraban la memoria de Lidia y reforzaban el vínculo que los unía. Por lo tanto, aquella fecha que antes era un recordatorio doloroso de la pérdida de la persona que el niño más amaba, se convirtió en una celebración de la vida y el amor que Nick compartía con su tía y todos aquellos que lo rodeaban. La magia de la temporada proporcionaba alegría y confort, y él sabía que su madre los estaría cuidando desde arriba. Tú eres mi estrellita ahí arriba, mamá. Siempre decía mirando al cielo, sabiendo que el amor nunca muere, incluso cuando enfrentamos las circunstancias más difíciles. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.